Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Thiago Goulpi afirma que directivo de Gallos provocó pelea durante el Toluca vs Querétaro. Thiago Goulpi fue uno de los protagonistas de un conato de bronca al término del partido entre Toluca y Querétaro, donde el portero de los Diablos se hizo de palabras y empujones con integrantes del cuerpo técnico de los Gallos y tuvo que ser separado para que el incidente no escalara. Ante esta situación, el arquero brasileño aseguró que el altercado fue provocado por un directivo queretano, quien se habría molestado por el gol que anotó Goulpi de penal y que consideró como una falta de respeto. Hay gente que no hace bien su trabajo y quiere venir a hacer espectáculo encima de nosotros. Estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar. Cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras, y dijo que yo le faltaba el respeto a la playera del Querétaro, dijo a los medios al término del partido. Sin embargo, el propio portero explicó que jamás le faltaría el respeto a Querétaro, pues es el club que le ha dado todo, recordando que ahí dio sus primeros pasos en el fútbol mexicano. Si hay una cosa que jamás haría es faltarle el respeto a Querétaro, es una institución que me ha dado todo, que hizo que todos ustedes me conocieran. Fue por Querétaro que vine, en Querétaro hice una linda parte de mi carrera, jamás voy a menospreciar o hacer algo con el Querétaro, agregó. Por otro lado, Jean Meneses, el dolor de cabeza de Nacho Ambriz, hay pleito. Los diablos rojos del Toluca siguen sin lograr la consistencia que pretenden en la apertura 2023 de la Liga MX y ya ligan cuatro partidos sin victoria en el certamen, registrando una clara tendencia de indisciplina en su plantel, pues en tres de estos cuatro compromisos se han quedado con un hombre de menos. Tal y como le sucedió ante Tigres con la expulsión de Janel Taques y Meneses, el nuevo dolor de cabeza del técnico Nacho Ambriz. De acuerdo a la información revelada en medio tiempo, Ignacio Ambriz estaría encontrando nuevos problemas en el vestuario del Toluca, concretamente con el delantero chileno, pues este no ha tomado a bien el haber sido relegado al banco de suplentes en los últimos partidos. Para su mala fortuna, Meneses desaprovechó una gran oportunidad el pasado miércoles, cuando recibió la confianza de Nacho Ambriz para ir de arranque ante los Tigres de la UANL, pues el sudamericano se hizo expulsar y puso en riesgo el partido que tenían ganado 0-1, mismo que terminó 2-2 gracias al gol de último minuto del paraguayo Robert Morales. Esta fue la segunda cartulina roja de Meneses en lo que va del torneo, pues también había sido expulsado en el juego contra los solos de Tijuana en la jornada 8, donde terminaron perdiendo en el estadio caliente. Por último, ¿Quedó satisfecho Nacho Ambriz con el desempeño de sus Diablos frente a Gallos? El triunfo sobre Querétaro vino bien a los Diablos, del que Ignacio Ambriz resaltó el funcionamiento colectivo y que hoy sus jugadores sí coronaron un esfuerzo de más de 90 minutos. Al final de recupera el buen funcionamiento, que lo hemos hecho en el primer tiempo. Hicimos un gol muy tempranero y parece que no llevamos a las acciones. Después en un descuido regalamos un gol. Es aplaudible lo que está haciendo Mauro Gerdt con un equipo al que ha. Eximido dou dou dou. Juegan bien, luchan todos. Un equipo que no baja los brazos. Hoy hacemos un buen segundo tiempo que nos permite sacar un resultado favorable, afirmó el entrenador Escarlata. En cuanto al cierre del torneo, Toluca no tendrá un calendario fácil. Sin embargo, tras la fecha FIFA se redoblará el trabajo para mantener la posición que hoy tiene dentro de la clasificación general. Viene un calendario difícil. Complicado después del parón, vienen partidos con León, Santos, San Luis, Mazatlán y Puebla. El cierre es más complicado. Estos días tenemos que aprovechar y trabajar pensando en ese cierre de torneo. El torneo cada vez se cierra más, pero para mí, el equipo tiene los arrestos para meterse a los primeros cuatro lugares y espero que podamos hacer los puntos necesarios para meternos ahí, finalizó.